Okaerí Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Sabe? Hola Hola Os presento Animi Cry Pet Animi Cry Pet Ahora lo voy a parar Porque si no No va a parar de hablar ¿Vale? ¿Sí? Ok Ya Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Memories of Sayuri Iba a hacer un vídeo No, no Iba a presentaros este muñeco tan tan gracioso Es que el día, el lunes es el cumpleaños de mi hijo Y le he comprado algunas cositas Algunas cosas frikis Algunas cosas no frikis Y entonces Este muñeco Que son los Mi Cry Pet Es un de Takara Tomi De Japón, claro Los había visto ya hacía mucho tiempo En algunos vídeos de youtubers de Japón Y decía ¡Ay! Un youtuber japonés Compró un montón de mi Cry Pet De conejos Y empezaba ahí ¡Ja, ja, ja! Se empezaba a mover Es que ahora lo vais a volver a ver Cómo se mueve Es que Es que es súper guay Yo pensé Necesito un muñeco que repita Porque así mi hijo le va a ir muy bien para hablar y eso Y entonces Vi esto y dije ¡Ay! Pero qué gracia Y hasta ahora no lo había probado Es que lo habéis probado conmigo Por primera vez Y de verdad Que es que Te ríes Te ríes nada más escucharlo Había diferentes clases de animales Había el conejo Pero el conejo voló Luego había Un hámster Un No sé qué más No me acuerdo Pero el panda Yo quería el panda Porque el panda es Es un Es un muñeco Que me encantan los pandas Y dije A ver, a ver Y la verdad es que es genial No sé lo que Creo que hicieron un estudio En uno de los vídeos Diciendo Cuánto rato podía Podía repetir El bicho Bueno, vamos a descubrirlo Ahora Va a volver a hablar Es que habla muy fuerte ¿No os parece que habla muy fuerte? Espero que se oiga bien Porque ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Mi hijo te va a poner el nombre Mi hijo te va a poner el nombre Pero aún no tienes nombre ¿Qué? Aún no tienes nombre Pero aún no te va a poner el nombre Ohio ¿Ohio? Ohio Sabe hablar todos los idiomas Sabe hablar todos los idiomas Si yo te digo una frase muy larga ¿Tú qué repites? Si yo te digo una frase muy larga ¿Tú qué repites? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve O sea que puedes repetir una frase muy larga Sin que yo pare O sea que puedes repetir una frase muy larga Sin que yo pare Muy bien Muy bien Pues lo haces genial Pues lo haces genial Es genial Es genial Es que cuando repite la risa Es que cuando repite la risa Es lo mejor de todo Pero no es lo mejor de todo Ok Ok Si tenéis ganas de reíros Compraros uno Si tenéis ganas de reírnos Compraros uno ¿Qué es la? Bueno Espera Yo iba a decir una palabrota Pero mejor no te la digo Es una palabrota Pero no te la digo Pues este es uno de los regalos Para mi hijo Para su cumpleaños Pues este es uno de los regalos Para mi hijo Para su cumpleaños Pues dice mucho rato La repetición Que es decir Que repite muchas palabras O sea que puede hacer una frase Muy muy larga Repitiéndola perfectamente Y para cuando yo paro Que empieza a repetir cuando yo callo Que empieza a repetir cuando yo callo Está genial Jaja Jeje Jeje Jiji Jiji Jojo Jo Jujú Jaja 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 Bueno Lo paramos ¿Vale? Bueno Lo paramos ¿Vale? Di Adiós Madre de mía Yo esto lo voy a chupar a mi hijo Y mi hijo va a empezar a hablarle Que esto va a ser un apoteósico Yo no sé si mi marido me está escuchando Desde la habitación Pero con quien está hablando esta mujer Es super chulo La habéis visto Es que es genial Y además no sé hasta cuanto rato repite Pero ya habéis visto que una frase larguísima La repite Pero es que la manera de que tiene que moverse Bueno es que De verdad Esto ha sido un vídeo muy corto Pero era para enseñaros esto Porque es que tengo que hacer muchos vídeos Pero hacía dos semanas que no he podido ponerme en serio Ahora ha sido un momentito para decir Voy a enseñaros esto antes de volverlo Para el lunes que es el cumpleaños de mi hijo Y así habéis visto esta cosita tan mona Que yo la he comprado en Hobbyland Japan En HLJ En una de las tiendas que os expliqué En el pasado vídeo De donde podéis comprar productos japoneses Y bueno Pues hasta aquí este vídeo Ya os ha dicho adiós varias veces No lo vuelvo a encender Que si no mi hijo se va a despertar Que está haciendo una pequeña siestecita Y no puede ser Bueno Espero que os haya gustado Que os habéis reído un ratito Porque yo me he reído bastante Y cuando le dé a mi hijo Se va a reír Que no os habéis reído vosotros Pues muchas gracias por verme Este pequeñito vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós a todos Y te la shai Bye